bienvenidos amigos a otra y amigas y amigues a otra emisión más de extra cancha yo soy joro como cada semana estamos aquí listos y dispuestos para compartirle la información pues más veraz más subjetiva y la más cercana a los tiempos la más moderna la más reciente porque ya se me fueron las palabras carlos no me ayudas carlos cómo estás cómo estás buenas tardes noches días qué tal buenas tardes noches días madrugadas o a la hora que nos están escuchando aquí estamos ya de nueva cuenta aquí para hablar de otro tema más de extra cancha y pues sí ahora sí estamos chandeando le duro y macizo con tal de traerles la información más reciente más veraz más oportuna oportuna de esta nueva liga bueno que ya no está tan nueva pero si la comparamos con la liga mx pues sí está nueva que es la liga de balompié mexicano y pues como ves joros y antes de comenzar les damos la invitación de ella a todos los que nos están escuchando para que se suscriban así es carlos pues si nos están escuchando si ya se metieron este vídeo y pues ya quédense aquí con nosotros escúchenlo completamente dejen su like y ahí hay un cuadrito que está en color rojo pónganlo en gris suscríbanse y activen las campanitas para de notificaciones para que se enteren de cuando subamos un nuevo vídeo esto nos ayudará mucho a que el canal crezca estamos haciendo todo lo posible porque pues bueno el contenido sea bueno pero tal vez a lo mejor si tuviéramos ese apoyo pues nuestras cortinillas y todo eso sería todavía hay tipo de apuesta entonces pues queremos crecer y queremos llegarle a más gente entonces no nos dejen solos únanse a este proyecto que está creciendo y pues no te lo quería presumir carlos pero ya llegamos a 200 entonces 200 más de 200 suscriptores que ya se están uniendo entonces es es poco la verdad si lo checas ahí con canales como el visito comunica o hay canales que hablan de otras cosas pues sí la verdad pues no no es nada pero para la verdad para nosotros que somos nuevos en esto y que apenas vamos vamos agarrándole la onda y vamos haciendo esto día a día pues yo creo que ya somos muchos entonces y queremos ser más exactamente ahorita ya saben a todos los que nos están escuchando échenos la mano apóyenos hagan que esta comunidad crezca y pues entre más seamos aquí en esta comunidad pues vamos a echarle todavía está más ganas de las que le estamos echando ahí para traerles mejor calidad de nuestro contenido mejores cortinillas mejores vídeos mejores presentaciones de todo todo mejor para que ustedes les siga gustando y les gusta todavía más lo que estamos trayendo para usted así es carlos pues bueno así vamos a darle con lo que toca aquí con esta información que ha pasado con la liga del balompié mexicano todos los medios nacionales y extranjeros no han hablado nada de esta liga carlos porque 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 ya no están jugando y como ya no hay peligro ahí contra la liga mx pues han tenido escondidos bajo las piedras esperando a que esto fracase y qué pasa no ha fracasado pues no no ha fracasado digo si ya han escuchado otros programas de extracancha donde hemos tratado el tema de la liga del balompié mexicano pues ya sabrán que hay nuevo presidente que es carlos briones ahorita ha estado trabajando bastante duro para este segundo torneo que al principio habían anunciado que iba a iniciar en mayo pero bueno dadas las condiciones de que pues ahorita hay una reestructuración en la liga y que están viendo que que funciona que no funciona que modificar y que no pues la liga va a iniciar hasta los primeros días de junio se van a echar un mes más para hacer mejor la planeación de este torneo y que ya se empieza a consolidar este este nuevo proyecto también otra cosa es que siguen con la pues con la idea de que se inicie el torneo con diez o dos equipos pero que esos diez o dos equipos que sean de toda la confianza de la liga que estén comprometidos al 100% para que no vuelva a suceder pues lo que ya ha sucedido bueno lo que pasó en el torneo anterior que muchos de estos equipos que iniciaron pues se tuvieron que quedar de baja o los dieron de baja por diferentes circunstancias y pues se fue haciendo un un relaje se fue modificando el calendario conforme iban saliendo los los equipos entonces por ahí vamos ya empezando con buenas con buenas noticias así es carlos pues esperemos que esto ya empiece lo que decíamos no en en semanas anteriores que se consolide una liga donde se pueda trabajar al 100% y que pueda pues terminar bien que ya no se hable mal de ella en los medios impresos que es más donde le han tirado porque de plano en televisión ni la ni la nombra no entonces todo lo que es prensa escrita en internet y pues periódico es la que le ha atundido con todo pues por las malas parte malas decisiones malos manejos que pues se tuvo en el en el torneo anterior pero volvemos a lo mismo y quieres lo que se se rescata de esta liga los jugadores están entregados al 100% a los a la profesión entonces eso les da una vista muy muy grande a a esta liga para porque ves partidos en donde los equipos se entregan al 100% no a pesar de tener faltas en sus pagos a pesar de tener dificultades a pesar de muchas cosas en la cancha los equipos se entregaron completamente no entonces pues eso se espera si exactamente digo nosotros pues lo lo dijimos muchísimas veces ahí en el por la banda de la liga de valentía mexicano que futbolísticamente esta liga estaba cumpliendo con creces que estábamos viendo partidos muy buenos jugadores muy comprometidos en la cancha y que sinceramente a nosotros como aficionados al fútbol nos estaba gustando que estábamos viendo dentro de la cancha ya por fuera bueno pues también nosotros hemos mencionado y hemos criticado que pues bueno ha habido manejos administrativos que pues desgraciadamente han afectado mucho a la a la imagen de esta nueva liga pero que se podría mejorar y pues esto lo lo han entendido muy bien los directivos de de la liga de valentía mexicano tanto los que manejan la liga como los que llevan a los equipos y pues saben que que pues es un trabajo conjunto o sea todos tienen que jalar hacia el mismo lado y pues hablando ahorita ya de los equipos pues ya hay tres equipos que están confirmados para participar en el próximo torneo que son el mesa fc los industriales de naucalpan y ya lo habíamos mencionado el chapulineros de oaxaca ya también había dicho que que se iba a participar y bueno pues ahorita se agregan esos dos dos equipos y pues realmente son estos tres equipos son de los que se les veía más compromiso desde el torneo pasado que nunca hubo problemas nunca hubo situaciones que que hablaran de de ellos en algún mal manejo en falta de pagos o en alguna otra situación con estos tres equipos yo siento que han sido que de los que más estuvieron comprometidos y fueron de los más estables no sé cómo veas todo sí pues sí fueron de los equipos que pues más seriedad mostraron no en el en el equipo ya nada más al final sin mal no recuerdo el la situación de industriales no que por la cancha o no sé qué pasó o no no recuerdo bien pero no fue el de el de jaguares no cuando se fueron las en la fase final no a eso te refieres no de algo que tuvieron un detalle con la universidad del valle de méxico así es que por esa razón creo que tuvieron que bueno ya no no siguieron el con la con pues bueno con el torneo no no de hecho este cambiaron su partido en esa ocasión pero siempre jugaron ahí con con esta universidad ya no supe bien que 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 sucedió pero pues sí digo fueron de los equipos que que mostraron más estabilidad de de todos los que iniciaron que recordemos que fueron 17 en su momento cuando inició el torneo pasado no pues sí sí pero bueno la verdad pues sí bueno son los equipos que que más seriedad mostraron ahí en este torneo y pues bueno no por nada chapulineros fue el equipo campeón y la gente los administrativos del presidente es el que va a apoyar a la liga para consolidarla y buscar los patrocinadores y ver toda la situación administrativa y junto con los presidentes de la pues la la liga del balompié mexicano pues para que esta liga sea pues más fructífera no y y como te decía ya no 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 se hable mínimo no se hable mal en la prensa que ya todo lo que se haga pues se se esté haciendo de forma correcta para que no haya problemas de que equipos se tengan que salir que porque no hay pago no 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 hay dinero para pagarle a los jugadores no hay dinero para pagar las estancias no hay dinero para los viajes etc etc entonces pues gente que realmente le pueda entrar empresarios que estén dispuestos a pues aventurarse a un nuevo aún a un nuevo negocio no que es esto de del fútbol digo muchos dicen y es lo que siempre ha pasado no que dicen los grandes empresarios dueños de equipos de fútbol o de cualquier equipo profesional esto es por amor al arte y digo no lo veo de esa forma porque si realmente fuera así pues ya televisión hubiera dejado a la américa ya te viste que hubiera dejado de meter manos ahí en el mazatlán y en el puebla si no fuera negocio o sea si le están entrando es porque les deja una buena lana entonces simplemente pues lo tienen que saber manejar porque también ahí yo siento que a veces con los patrocinadores se maneja mucho dinero de golpe pero tal vez ese ese dinero lo tienes que ir racionando pues a todo lo que no sale no es por un año de competencia no hay a veces a lo mejor muchos empresarios al ver una cantidad grande de dinero ahí enfrente pues no lo saben administrarse lo gastan y después ya no hay forma de que vuelva a caer otra entrada de ese tamaño porque ya te dieron el patrocinio de un año de competencia no entonces cómo mantienes al equipo si el dinero ya no está si exactamente y pues ya lo vemos te quedo también en otros programas pues estos equipos de la Liga de Balonquil Mexicano pues también tienen que empezar a buscar patrocinios locales para poder subsistir en esta en esta liga, digo por lo que yo he escuchado pues todavía como que se sigue con la idea de que van a tener patrocinadores globales de toda la liga y que bueno lo que se les dé pues les van a dar cierta parte de ese patrocín pero pues no pueden depender al 100% de ese dinero, o sea tienen que también saber moverse buscar quienes les pueden patrocinar el proyecto y pues así ya poder subsistir y manejarse bien, también hay otros equipos que ya participaron en esta liga y que ahorita están en pláticas para ver si confirman su participación de nueva cuenta o de plano se hacen a un lab estos equipos bueno pues están platicando con la liga para que les digan cómo va a estar el proyecto para este nuevo torneo porque pues es muy probable que haya algunos cambios algunas modificaciones en el formato y pues van a ver qué tanto les conviene y qué tantos no qué equipos están ahorita en pláticas pues está el furia roja el morelos fc los chinelos y los capitalinos de estos tres equipos los que se escucha que son un poquito más en serio su participación pues es furia roja y morelos fc el atletico capitalino pues ha estado tomándose su tiempo en estos días se supone que dieron de plazo hasta la próxima semana si no mal recuerdo para que pueda ya decidirse formalmente de si van a volver a participar o de plano ya se desligan de la liga de la unión mexicana entonces ellos ya están como que un poquito más en duda y también otra situación aquí todos recordamos que en Tezutlán Puebla estaban los Leones Dorados es un equipo que inicialmente iba a jugar en la ciudad de México no encontraron algún estadio en donde pudieran jugar y es cuando empiezan a buscar por todos lados en qué estadio les daban ese permiso para poder militar y poder tener sus partidos de local entonces pues llegaron a Tezutlán ahí en el estadio municipal de este municipio bueno pues les dieron la oportunidad pues ahorita Leones Dorados dejan de participar se disolvió el equipo por lo que yo tengo entendido pero aquí la situación es que hay empresarios de Tezutlán que están interesados en que siga habiendo un equipo de la Liga de Balompié mexicano ahí en su municipio entonces pues ya se acercaron con la Liga de Balompié mexicano para poder tener una franquicia y que siga habiendo fútbol allá en este municipio que es Tezutlán Puebla entonces pues este sería un proyecto nuevo todavía no tiene un nombre tal cual pero si por lo que se sabe pues si van con bastante seriedad para obtener una franquicia entonces pues hay que estar al pendiente también de de qué sucede con ellos y pues esperemos que que si se pueda consolidar ¿por qué? porque bueno Tezutlán ahí con los Leones Dorados fue uno de los primeros plazas en donde se jugó con público entonces la gente no se llenó el estadio pero si asistió a los partidos entonces la gente quiere quiere fútbol entonces pues lo mejor que se puede hacer pues es dárselo ¿no? digo ya ya se empezó con la cosquillita ¿no? de ya tener un equipo en esta en esta en esta división o en esta en esta liga entonces pues afianzarlo ¿no? digo no por nada yo creo que los los empresarios o gente de ahí de Tezutlán está interesada en en tener un equipo porque yo creo que ya vieron que la gente si se metió a apoyar al equipo sí exactamente yo creo que por eso se da ese interés de que siga habiendo fútbol profesional allá en Tezutlán porque sí ya vieron que jaló a lo mejor no como se hubiera esperado por las circunstancias que ahorita estamos viviendo de la pandemia pues era lógico que mucha gente pues a lo mejor no se iba a arriesgar y que tenían la intención de ir pero pues decía mejor me quedo yo en mi casa no vaya a ser la de mal es que por ahí me vaya yo a acompañar entonces pues sí pero sí hubo gente que estuvo interesada en el equipo de hecho pues también hubo personas que por ejemplo que somos aquí de de Puebla y que no vivimos en Tezutlán pero que nos interesaba o tratábamos de estar más o menos centrados de qué pasaba con el equipo pues porque era un un representativo de del fútbol poblano en la liga de balón pie mexicano entonces pues también por ahí se ve que hay esa esa intención se me olvidó también mencionar otro equipo que está en pláticas y que participó el torneo pasado y es el Jaguars de Jalisco este también equipo va a estar bueno está todavía en pláticas todavía no se ha hecho formal su su participación pero pues también está checando y viendo qué onda con lo que es el el nuevo proyecto de de este próximo torneo pues esperamos volvemos a a lo mismo yo te lo repito nuevamente Carlos cuando se inició el fútbol mexicano se inició con 10 equipos y ya el siguiente torneo pues si se se expandió a más aquí por la situación del COVID y todo estos imprevistos que salieron pues el el año pasado pues bueno si afectó demasiado el el rendimiento de todas las instituciones pues al saber que no iba a haber gente en los estadios no aún así se animaron entonces pues fue un torneo de prueba entonces esperemos que en este próximo torneo igual sea como el primer torneo que se tome más bien dicho como el primer torneo sea un torneo en donde se incluya tal vez menos equipos desde un principio para que se haga una buena planeación en cuanto a los a poder ir agendando los partidos pero que no haya ningún problema o sea que los equipos estén comprometidos con sus jugadores que son los principales motores de de las instituciones y que aunque sean pocos equipos pero que si se pueda dar un torneo digno de primera división de una nueva liga pero si al nivel de primera división si exactamente o así te digo la intención de la liga pues es que se jueguen entre 10 o 12 equipos de eso pues ya tienen 3 seguros y 5 más que están en vías de de a lo mejor ya decidirse por seguir entonces pues ya tienes 8 y hay plazas nuevas que también están buscando entrar a esta nueva liga cuáles son se está hablando de que hay un equipo en Ciudad de México que quiere entrar a jugar en esta liga de balompié mexicana no se han dicho los nombres digo eso yo creo que lo vamos a saber ya hasta que se confirme su participación pero dicen que que si hay mucho interés de de este de este grupo de empresarios de la Ciudad de México para tener una un equipo ahí de de la liga de balompié mexicana también hay otros lugares como por ejemplo Nayarit que también está buscando que haya un equipo ahí en en este estado para que pueda también haber fútbol de primera división fútbol profesional y pues este equipo bueno este grupo de empresarios también ya está ahí viendo qué onda están apenas en los primeros acercamientos con la liga de de balompié mexicano igual es probable que llegue otro equipo en Jalisco y en Oaxaca entonces digo de estos dos estados pues no van tan avanzadas las pláticas pero sí han mostrado el interés pero hay un lugar que ya iba a participar desde el primer torneo de la liga de balompié mexicano que era en Ensenada recuerdas que había un equipo ahí en Ensenada que antes de iniciar el torneo lo dieron de baja porque hubo diferencias con la gente que manejaba esta franquicia después de esto salió un grupo de empresarios que quería rescatar esta franquicia la neta pues ya por los tiempos no se pudo hacer nada ya no les daba tiempo para meter todos sus papeles cumplir todos los requisitos que pedía la liga de balompié mexicano y pues nada más se quedó ahí con la en la intención de querer rescatar la franquicia y pues ahorita que ya se va a iniciar el segundo torneo y que está abierta la liga a que entre más equipos pues ya levantaron la mano este grupo de empresarios que en su momento querían rescatar a la Ensenada para que de nueva cuenta vaya a haber un equipo allá y pues la neta si es de los equipos que están más avanzados en las pláticas entonces pues es muy probable que próximamente pues lo hagan ya oficial que va a haber un equipo allá allá en Ensenada pues está bien Carlos o sea es mientras haya equipos y haya gente empresarios que realmente quieran pues atreverse a a este proyecto pues adelante ¿no? mientras no le queden mal a los jugadores a la gente que es la que está en el área administrativa que no se ve en los equipos pero que son piezas fundamentales porque pues ellos son los que hacen a veces el pago de las nóminas de los jugadores a veces ellos son los que hacen las reservaciones en los hoteles para que los equipos lleguen y se puedan hospedar ahí en pues en las localidades en las estados ciudades en donde se está jugando donde se va a jugar el partido ¿no? entonces pues es es obligatorio pues bueno que esa gente pues se le si se está rentando y está formando parte de la institución pues que se les pague ¿no? entonces si realmente hay gente empresarios que van a cumplir con todos los gastos que que amerita tener un equipo de primera división pues yo creo que no deberían de ponerles ninguna traba se debería de aprovechar pues que hay que alguien que le quiere que le quiere entrar a participar y pues que le echen todas las ganas ¿no? digo no sabemos qué vaya a pasar ahorita en junio o julio con lo de la pandemia entonces pues si esto sigue todavía en pausa que no puede asistir la gente a los estadios o que dependerá de cada entidad federativa para para ver si se ingresa o no público a las a los estadios pues tenerlo en cuenta ¿no? que no vas a contar con esa participación de las de los aficionados pero tú si te echas el compromiso pues tienes que pues que que aceptar ¿no? la situación en la que en la que estamos sí exactamente digo la gente que quiera ahorita entrarle a a esta liga de valentía mexicana pues si tiene que tener bien en claro que la situación de la pandemia pues no está clara o sea como a lo mejor a finales de año ya todos podemos estar bien o como que hasta a lo mejor nos alargamos otro año sin que haya público en los estadios o como bien dice Foro que en ciertas entidades sí se pueda abrir las puertas al público y en otras no en otras se pueden partidos a puertas cerradas entonces pues es complicado lo comenté hace un rato tienen que buscar patrocinadores para que puedan mantener sus finanzas lo mejor posible porque tener un equipo de profesional pues no es barato sea de es más sea de la categoría que sea sea lo mejor un equipo de pongámoslo un ejemplo lo mejor de tercera división de la federación mexicana de fútbol o sea lo mejor son equipos pequeños pero aún así representan gastos de movilidad tienen que tener cierta logística para llevar a sus equipos a a los lugares en donde van a participar en sus encuentros o sea es un es un trabajo complicado y que yo la neta por ejemplo la gente que ha criticado mucho a la liga de valentía mexicano y que la comparan con una liga de barrio pues la neta no hay ni punto de comparación es muy muy diferente un torneo de tu colonia o de tu misma ciudad a tener que trasladarte a otro municipio que está quién sabe cuántos kilómetros de de donde tú vives de donde tú juegas como local y que tienes que tener dinero para pagar el traslado la la estancia este pues la alimentación de tus jugadores exactamente entonces no 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 se vale no se puede ni comparar es una tontería para la gente que que critica a la liga de olimpié mexicano con esa argumento y pues vamos a esperar ahorita la la fecha que tienen estos equipos los que están interesados en participar en el segundo torneo pues se ha mencionado que es hasta el 15 de abril para que puedan meter toda su documentación necesaria no se digo no se sabe realmente nosotros pues como aficionados que les están pidiendo de de requisitos pero pues por ahí dicen que pues si ya es un poquito más han sido un poquito más estrictos a comparación del año pasado cuando iba a iniciar todo esto pues para que no vuelva a pasar lo mismo de que hay equipos que digan no sabes que a medio torneo ya no puedo ya estoy sufriendo con los gastos de 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 todo y pues ya ahí se ve entonces pues ya han estado chambeándole para que pues siga siga este este proyecto y pues que se vaya consolidando poco a poco así es Carlos pues bueno pues habrá que esperar hasta el quince de de abril para saber quiénes son los equipos que ya quedaron inscritos y pues ya empezar a ver cómo va a estar pues la pretemporada ver qué jugadores se integran de la liga MX si es que hay alguno ver toda la información que es el previo ¿no? a una a un inicio de torneo para saber pues cómo se manejan qué jugadores hay qué refuerzos están este trayendo qué directores técnicos ahorita se van a contratar entonces también vamos a estar ahí chambeándole haciendo nuestra labor para traerle la pues la información ¿no? a la a la gente y que pues hay mucha gente como ya lo decíamos que ya está o estaba ya enfocándose en sus en sus clubes pues bueno que siga esa pues esa ese afianzamiento ¿no? ahí con con la gente y pues que también los equipos se consoliden ahí en sus entidades sí exactamente digo ya lo vimos que sí hay afición que está ávida de tener un equipo en sus localidades lo vimos como lo comentamos hace un ratito aquí en Tetzutlán que es un municipio que no se compara con una ciudad de Puebla incluso pues está muy retirado de lo que es la capital pero que el hecho de que un equipo profesional llegara a jugar allá pues sí animó a la gente y sí se les dio ese interés de tener un equipo profesional otras entidades pues podría haber sido en Veracruz que bueno ahorita pues ya se quedan sin equipo aquí al menos dentro de la liga de balompié mexicano pues de tener dos equipos que era el el tiburón y los tiratos de la típico Veracruz pues bueno ahorita ya sabemos que pues el tiburón pues valió se dio de baja y pues ahorita ya no hay nadie que quiera continuar con ese proyecto y pues el tirato pues ya dijeron que que se van a a buscar un lugar ahí en en la liga premier que es la que está abajo de de la liga de expansión entonces pues ahorita pues digo de que de que hay gente que se va a sentir identificada pues la va a ver y que hay gente que a lo mejor nunca ha podido ver un partido de fútbol profesional y que esta liga les dé esa oportunidad pues la neta está está bastante bien y que pues esperemos que haya esos inversionistas que quieran dar ese ese paso y que le echen ganas porque pues el fútbol es el el deporte más popular en México y si tú les das esa oportunidad de que haya fútbol profesional en localidades donde nunca ha habido es más donde no ha habido ni siquiera algún equipo de divisiones de tercera de segunda de ahí de la federación mexicana de fútbol y que llegues con un equipo de liga de valentía mexicano pues la neta yo creo que la gente se se va a sentir identificada y y es muy probable que se responda bien entonces pues hay es cosa también de de la gente que va a manejar estos clubes para que también sepan manejar su mercadotecnia y hablar todavía más gente así es Carlos así es y pues ya es toda la información que que pudimos conseguir nos echamos un clavado ahí en la deep web porque si está canijo todavía conseguir información de la liga de valentía mexicano pero pues ahí estamos chambeándole pues para que todos ustedes estén enterados de qué está sucediendo con con esta liga todavía no muere si usted creyó o se alegró de que ya había acabado el primer torneo y de que ya no iban a regresar pues debemos decirle que va a haber un segundo torneo están chambeándole y pues si le gustó a usted el primer torneo de la liga de valentía mexicano pues manténgase tranquilo porque si va a haber un segundo torneo así es Carlos pues bueno estamos al pendiente 15 de abril apúntenlo ahí para saber qué es lo que pasa qué equipos ya entran qué equipos de plano se hacen a un lado entonces pues vamos a seguirlo ahí Carlos apúntalo tú también ahí yo ya lo voy a apuntar aquí en la agenda 15 de abril para checar ahí las redes sociales de la liga del balompié mexicano pues sí ya está bien anotado y pues ya saben que cualquier información nueva que tengamos sobre esta liga pues aquí lo andaremos platicando en los extracanchas y cuando ya inicie el torneo pues como ya sucedió en el primer torneo de la liga de balompié mexicano pues va a tener su por la banda exclusivamente para hablar de esta liga exacto Carlos me despido entonces vámonos porque si no se hace noche vamos a darle la recomendación o qué me vas a decir pues como quieras ahora sí como veas voy pues toda ella Carlos hay que te gusta darle la como se llama la información de último minuto pues sí como como el aviso parroquial ándale pues ahora sí avisos parroquiales pues ya saben suscríbanse aquí a este canal que es COVIDmedia para que nos sigan apoyando y este proyecto siga creciendo a los que ya se suscribieron muchísimas gracias no saben qué gusto nos da que estén aquí con nosotros ya saben que estamos echando todo nuestro gran esfuerzo ahí para que tengan información de calidad videos que les interesen si tienen algún comentario alguna sugerencia acerca de lo que estamos haciendo pues ahí tienen la cajita de comentarios para dejar su opinión y pues nosotros la podamos leer podamos también si tienen alguna inquietud alguna pregunta pues también ahí les escribimos les respondemos y pues también denle like a todos los videos que tenemos en este canal compártanlos en sus redes sociales si hay algo que les gustó pues con mayor razón compártanlo ahí para que digan oye no manches está bien chido este video ahí chequen entonces ahí pónganlo para que todo el mundo se entere que tenemos este canal y que a lo mejor también les pueda gustar el contenido que tenemos entonces pues ya saben échenos esa esa mano háganos ese favorzote y pues nosotros aquí vamos a estar chambeándole para traerles la mejor información la más oportuna la más reciente y pues eso es todo pues gracias carlos muy bonita despedida yo me despido también yo soy joro ya se la saben ahí abracito virtual para toda la gente que ya se suscribió y a la que no se ha suscrito pues también estamos mandándoles abracitos virtuales pues para que lo hagan que hagan cambiar el color rojo el rojo se ve feo ahí en la pantalla del youtube pónganlo gris suscríbanse y actívenle en la campanita de notificaciones ok joro pues yo soy carlos gracias por escucharnos los esperamos la próxima ocasión ya saben que aquí estamos siempre para que se enteren de todo lo que pasa alrededor del fútbol mexicano y pues recuerden que esto fue Extra Cancha Extra Cancha